Bass es el nuevo talento de la música urbana que está surgiendo en Antioquia. Él es Edith Valencia, más conocido en el mundo artístico como Bass Music, un artista de dancehall y reggaetón que lleva más de 10 años en la industria musical y que busca seguir prendiendo la rumba con todas sus producciones musicales. Es un ritmo muy caribeño, muy bailable, que a muchas personas nos gusta, disfrutamos generalmente la hora nocturna donde la rumba está muy arriba. Bass aprovechó el espacio para hablar sobre su nueva canción titulada Raspa. En este caso el Raspa insinúa raspar cuando bailamos pegadito con la chica que nos gusta así raspadito, bacano. Entonces yo dije, ve, ¿por qué no hacemos una canción que tenga este título? Entonces me voy por el lado de la fantasía, pero le meto un pedacito de la realidad de lo que hacemos cuando bailamos. El intérprete de canciones como No Se Vale y Como Tú Quieras avisó que en próximos días estrenará su más reciente producción y si deseas conocer más sobre su carrera artística puedes seguirlo en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Bass Music.